Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina. Oigan, el día de hoy, como todos los viernes, les traigo una receta que vean mega sabrosa, barata, fácil y engañosa. Sí, es una receta realmente engañosa que yo sé que les va a gustar cuando se entere. No sé a cuántos de ustedes les guste el aguacate. Bueno, a ocasiones el aguacate está por acá demasiado caro, exageradamente caro. Y pues es imposible podernos hacer nuestros visados o nuestras salsas o nuestras botanitas con este delicioso fruto. Pues bien amigos, lo que yo les voy a enseñar el día de hoy, va a ser una escasita, cremosa, deliciosa y económica salsa verde. Que no lleva aguacate, pero que parece salsa de aguacate. Así es amigos, esta salsa está tan deliciosa que la verdad van a creer que ustedes están comiendo una salsa auténtica de aguacate. Y pues sin más amigos, vámonos a la receta. Ay, si me pasó decirles que se pusieran a su delantal, pues yo ya me puse el mío. Miren, los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras salsas son de lo más económico y sencillo. Vamos a necesitar media taza de crema. Vamos a necesitar agua, pero solo esto va a depender de lo espeso que queramos nuestra salsa. Un manojito de cilantro. Más o menos esto es... no sé cómo lo vean. Yo lo veo pequeño, no lo veo muy grande. Un manojito de cilantro. Lavado y desinfectado. Chiles serranos. Yo le voy a poner cuatro porque a mi familia les encanta el chile. Un pedacito chiquito de cebolla. Y un pedacito más chiquito de ajo. Y sal al gusto. Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra deliciosa salsa imitación aguacate. Ok, miren, la receta es de lo más sencillo. Lo que vamos a hacer primero, yo les recomiendo que primero pongan la crema para que el cilantro se pueda moler bien. Ahora vamos a agregar el pedacito de cebolla, el pedacito chiquito de ajo, los chiles, todos los chiles serranos y el manojo completo de pasotivo de cilantro. Yo le quité las patitas que le sobraban. Le quité las patitas y me estoy dejando algo así nada más. Entonces esto lo vamos a llevar a moler completamente. Si ustedes están viendo que está un poco difícil de moler, entonces aquí le agregamos un chorrito de agua. Fue cualquier cosita, no fue mucho. Pues bien, parece que ya quedó. Entonces ahorita va a nuestra salsera. Pues bien, miren, ya ponemos aquí nuestra salsa. No sé si alcanzan a ver lo cremoso que está. Vean. Agarró un color verde increíble. ¿A poco no parece de aguacate? ¿Verdad que sí parece de aguacate? Pero, ¡oh, sorpresa! No es salsa de aguacate. Vean. Está súper cremosita. Así como le da al aguacate la consistencia a las salsas. Vamos a tener que bajar todo bien, para que no se nos quede nada en la licuadora. Vamos a agregar solamente un chorrito de agua, para limpiar nuestra licuadora. Y en este punto, vamos a agregarle la sal. Todo es al gusto. Vamos a revolver. Ay, ¿a poco no se les antoja esta salsa engañosa que nos dan en los tacos cada vez que vamos a cenar? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué venden salsa de aguacate cuando el aguacate está tan carísimo? Y te la ponen ahí en la mesa. Así para que tú disfrutes tu deliciosa salsa de aguacate, creyendo que es de aguacate. Pero ya sabemos la receta, amigos. Ya sabemos que no estamos comiendo realmente aguacate. Ay, pero aún así está increíble. Vamos a probar. Esto un poquitín. Ay, sí pica. Si para ustedes está muy picoso con cuatro chiles, pues póngale uno o dos. Depende de lo que a ustedes les guste, lo picante. A mi familia les encanta el chile, por eso les puse cuatro chiles serranos. Pero eso ya depende del gusto de cada quien. Y pues bien, amigos. Aquí está nuestra deliciosa salsa imitación aguacate. Pues ahora sí vamos a probarla porque está increíble. Pues ahora sí, amigos. Vamos a disfrutar de nuestra salsa. Pues bien, amigos. Yo ya tengo aquí mi taquito. Ay, es que pica mucho. Vamos a agregarle nuestra salsa. A ver, sí se me antoja ahí, la verdad. Está tan deliciosa esta salsa que sí parece salsa de aguacate. Pues bien, amigos. Provecho. Se le está haciendo agua a la boca. Provecho, provecho, provecho. Está deliciosa, pero muy picante. No es que les digo que aquí a mi familia les encanta mucho el chile. Tal vez le faltó un poquitín de sal. Pues les digo que eso ya es al gusto. Pero creanle que está... No, hombre. Está deliciosa. No sabe tanto a cilantro. Está cremosita. Es ligera. Tiene un gran sabor. Tiene mucho sabor. Realmente yo se las recomiendo. Está deliciosa. Está increíble, amigos. Háganla. Vean lo cremosita que está. Y si ustedes se fijan cuando van a comer sus tacos, así se ve la salsa. Se ve cremosita y con grumitos. Pero si ustedes la quieren más molida, no hay problema. Igual ustedes pueden molerla más. Mi licuadora pues ya está viejita y no tiene tanto filo en las aspas. Pues bien, amigos. Si esta receta les gustó, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Toquen la campanita para que todos los viernes les avisen que yo ya subí un nuevo video. Me encuentran en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Díaz en la Cocina. En mi página de Facebook igualmente como Díaz en la Cocina. Tenle un like. Compactan mis videos. Hagan las refretas. Déjenme sus comentarios que yo voy a contestar todos. Pues bien, amigos. Nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Bye.